Si actualmente eres maestro y estás haciendo tus exámenes online por medio de Google Forms, este video es para ti. ¿Por qué creo que si eres maestro este video es para ti? Simple y sencillamente porque si eres maestro, muy probablemente te estés viendo la necesidad de hacer exámenes online. Es decir, tus evaluaciones, hacerlas por medio de internet. Lo cual se vuelve muy complejo porque es difícil lograr que los alumnos no hagan trampa y realmente poderlos evaluar. Tener el 100% de certeza que no harán trampa es básicamente imposible. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para que sea más complicado que los alumnos que quieren hacer trampa, hagan trampa. Una de las maneras que yo te voy a compartir hoy es compartirte cómo diseñar tus preguntas en Google Forms para que sea más complicado hacer trampa a esa pregunta. Es decir, salir de la opción múltiple de siempre y buscar la manera en que las preguntas estén estructuradas diferente para que tus alumnos no tengan esa facilidad de simplemente buscar en Google o preguntarle a alguien más, sino tengan que pensar y analizar para lograr responder. Así que vamos con el tipo de pregunta número uno que va a complicar más todavía el hacer trampa en tus exámenes. Google nos ofrece una opción que se llama cuadrícula de verificación. Esta cuadrícula es diferente, no solamente te pregunta opción múltiple, si no te pregunta de una manera en que tú puedas elegir más de una característica. Entonces la pregunta tiene la opción de que el alumno pueda poner más de una respuesta correcta. Vamos a ver cómo se hace. Aquí ya estoy en la primera pregunta. Yo ya hice esta pregunta anteriormente para mostrártela. ¿Qué puse aquí arriba? Selecciona la o las casilla o casillas que representa la categoría de cada opción. Y acá a la derecha elegí la opción que te acabo de comentar. Está aquí abajo, se llama cuadrícula de casillas de verificación. ¿Qué hace esto? A la izquierda tú pones ciertos conceptos y a la derecha pones su categoría. Entonces ese tipo de pregunta y respuesta ofrece la opción de que el alumno pueda ponerle más de una categoría a cada concepto. Miren, me voy a ir acá para que podamos observar a qué me refiero. Así vería el alumno esta pregunta, ya como él la vería el momento de contestar. Y aquí a la izquierda lo que tenemos, yo doy medios audiovisuales, aquí a la izquierda lo que tenemos son conceptos de medios audiovisuales. Conceptos distintos que se ven en clase. Y estos conceptos pueden ser ángulo, pueden ser un plano cinematográfico o puede ser un movimiento de cámara. Son completamente diferentes. Un plano de un ángulo de un movimiento de cámara. Entonces el alumno mira, mire un close up. Tiene que elegir, ok, esto es un plano cinematográfico. Ahí está. Luego dice high angle shot. Este es un ángulo porque es alto el ángulo. Ahí dice high. Luego plano holandés. Este plano tiene la cualidad de que es un plano cinematográfico, como lo dice el nombre, pero también es un ángulo. O sea, él comparte dos cosas. Porque es un plano, pero también tiene un ángulo como de lado o como diagonal. Esto comparte dos características. Por eso es importante este tipo de pregunta, porque esto hace que no solamente hay una respuesta correcta. Y al momento de querer buscar la respuesta, tiene que entender cuáles cualidades o cuáles características son o se relacionan con el concepto. Y no solamente, ah, pregunta es esto, la respuesta es esto, ¿no? Si no tiene que pensar un poco más, aquí ya puede responder más. Tilt up es un movimiento de cámara. Paneo también. Y x-in-lunchon es un plano cinematográfico. Vamos a la pregunta número dos. La pregunta número dos, Google le pone el nombre de pregunta de emparejamiento. Esto es muy parecido a lo que oímos hace un momento. La diferencia es que esta columna o esta fila con cada columna solamente tiene una respuesta posible. Recordemos que en la anterior les expliqué que podías responder más de una. En este caso, solamente es una. Vamos a ver cómo se hace. Aquí estoy en la pregunta de mi examen. Mírenlo y clic y le puse relación a cada fila con su columna correcta. Y a la derecha ya no elegí cuadrícula de casillas de verificación como fue en la anterior, sino elijo, perdón, cuadrícula de opción múltiple. Y hago lo mismo, pero en este caso, cada fila que yo ponga, cada concepto en la fila izquierda, tiene forzosamente que tener una representación en la derecha. ¿Ok? Entonces ya que terminé, a él le aparecería de esta manera. Se parece mucho a la anterior. Esta es la anterior. Se parecería mucho, pero la diferencia es que, por ejemplo, aquí tengo plano muy abierto, plano medio cerrado, plano abierto, plano muy cerrado, plano medido. En este caso, tengo extreme long shot, lo cual es un plano muy abierto. Entonces, como es muy abierto, elijo esto. Recordemos, acá pude poner más de una columna, aquí nada más es una. Si elige otra, se quita la anterior. Entonces, el alumno tiene que elegir muy bien. Medium close up es uno medio cerrado, entonces es este. Pero aquí lo que pasó es que él tuvo que elegir, el alumno, una sola respuesta correcta. Curiosamente, aquí me dio una diagonal. No siempre va a ser así, porque las opciones aparecen aleatoriamente. El tipo de respuesta número 3 es uno que se llama pasaje de texto. Es muy sencillo. Ustedes agregan un texto en la pregunta para después hacer que las preguntas siguientes estén relacionadas a ese texto. Es decir, por ejemplo, si tú pones un texto de un cuento para niños, abajo puedes preguntar de qué trató el cuento, quién es el sujeto del cuento, etcétera, etcétera. Cuál es la conclusión, cuál es la reflexión, cuál es la metáfora, etcétera. Todo pregunta de ese texto. Así es más difícil para el alumno hacer trampa, porque tiene que recurrir a ese texto y comprenderlo para poder responder. Vamos a ver cómo se hace. Aquí, lo primero que hice, si ven aquí, hice sección 2. Antes de poner la pregunta, le doy clic a esta opción, que son como dos líneas. Si le dan clic ahí, se les va a abrir una nueva sección. A mí se me acaba de abrir esta 2 de 6. Cuando le dan aquí, se abre una sección. Yo le pongo aquí, pregunta sobre texto, porque esta pregunta va a tener un texto. Y luego, después de que ya tienen su sección, aquí a la derecha, ven esta T sobre T. Dice, agregar un título y una descripción. Le doy clic ahí y se les va a abrir eso. Entonces, en el título, yo pongo el nombre Reflexión sobre Reglas Cinematográficas y abajo pego el texto. Entonces, ya tengo esto. Recuerden, aquí en la T les permite que salga este cuadro y le pongo Reflexión sobre Reglas Cinematográficas. Y abajo puse, primero, al igual que cualquier regla en fotografía o cinematografía, las reglas de composición están hechas para romperse. Y luego, agrego una pregunta. Aquí donde dice Agregar Pregunta, agrego una pregunta y le pongo, en vez de opción múltiple, aquí a la derecha, elijo Respuesta Breve o Párrafo. Depende de qué tan largo necesitan ustedes la respuesta de los alumnos. Ya una vez que está esa sección, le voy a poner párrafo, aquí pongo la pregunta. Yo puse, ¿qué busca comunicar el autor con ese párrafo? Y que el alumno aquí, él decida poner lo que él quiera. ¿Por qué es mejor así? Porque esto nos va a decir a nosotros si realmente el alumno está haciendo trampa o no. Si un alumno, todas estas de opción múltiple, la sacó bien, pero no es capaz de él escribir sus respuestas, es que algo anda mal. Así es como el alumno vería la pregunta. Dice Pregunta sobre texto, reflexión sobre reglas cinematográficas y el texto que acabo de poner, ¿no? Primero al igual que cualquier regla en fotografía, etc. Y él aquí abajo pone su respuesta. Vamos al tipo de pregunta que hará más difícil hacer trampa, número 4. Este tipo de pregunta se parece al anterior. En el anterior lo que hicimos fue agregar un texto y luego preguntar sobre ese texto. En este caso vamos a agregar un video y vamos a preguntar sobre ese video. Es muy parecido, pero se hace diferente. Vamos a ver cómo se hace. De la misma manera que le hicimos anteriormente, antes de poner la pregunta, lo que se hace es agregar una sección. Le dan clic ahí, se agrega la sección, le ponen un nombre y luego, después de que tienen la sección, le dan aquí donde dice Agregar video, en esta casilla. Le dan un clic ahí y se les va a abrir YouTube. Lo ideal es que esté en YouTube. De esa manera va a ser más rápido. Y eligen el video, le dan Seleccionar y el video va a estar aquí. Después de esto, agregan las preguntas. Yo la pregunta que agregué con este botón es menciona el nombre de cada plano que aparece en el video. Y luego elegí esta categoría, puede ser la que ustedes quieran. Yo lo que puse es casillas de verificación. Entonces, aquí le puse el nombre de todos los planos cinematográficos y que el alumno tenga que seleccionar cada uno de los planos que aparecen en el video. Entonces, ya que ven ellos el video, dicen ok, este es un long shot, este es un close up y lo van seleccionando. Esta sería exactamente la vista que tendría el alumno. Aquí aparece el video, lo puede observar. Le da clic, lo puede poner en full screen si lo quiere ver en toda la pantalla. Y ya una vez que lo está viendo, él está anotando ok, este es uno de estos, aparece este y va seleccionando. Entonces, lo mismo. Esto es más complicado de que les pasen las preguntas. Aquí hay que tener como una mayor capacidad de análisis del video. Y en base a ese video, el alumno puede ir eligiendo las respuestas correctas. Tipo de pregunta más difícil para hacer trampa en exámenes online, número 5. Esta es parecida a las anteriores, pero no vamos a hacer ni texto ni utilizar video. Vamos a utilizar una simple imagen. La imagen y lo mismo, agregas preguntas sobre esa imagen. Vamos a ver cómo se hace. Repetimos la misma fórmula, agregar una sección, ponerle nombre a la sección. En este caso se llama Preguntas sobre Imagen. Después le das clic aquí. Ya no pones el texto ni el video. Pones aquí donde dice Agregar Imagen. Imagen la puedes buscar en internet o la pones desde tu computadora, la puedes insertar. La insertas. Una vez que la insertas, puedes ponerle título, si quieres o no, a la imagen. Y luego le pones Agregar Pregunta. Es básicamente el mismo proceso. Yo en este caso puse ¿Qué plano cinematográfico representa la imagen? Y ahí ellos lo ven. Mire un close-up y aquí lo seleccionaría el alumno. Yo le puse Opción Múltiple. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Incluso que expliquen algo sobre la imagen. Si le ponen párrafo o respuesta breve. Pueden poner, por ejemplo, mención al nombre del personaje que aparece en la imagen. Si es la Mona Lisa, aparece el... Etcétera, lo que ustedes quieran preguntar. Y abajo puse ¿Qué ángulo cinematográfico representa la imagen? Y ya puse las opciones. ¿Esto cómo lo vería el alumno? Vamos a ver. Él lo vería de esta manera, ¿no? Pregunta sobre imagen. Tenemos la imagen y aquí tenemos las respuestas. Yo ya las he elegido. ¿Qué plano cinematográfico? Mire un close-up. Ahí me aparece. ¿Qué ángulo? Dodge Angle. Que es el ángulo holandés. Porque se ve de lado, ¿no? Y así. Él seleccionaría. Una vez que termina, le da siguiente. Y le va a aparecer la siguiente y última sección de este examen. Tipo de pregunta número 6 y última. Es simple y sencillamente hacer preguntas abiertas. Son preguntas abiertas. Tú simple y llanamente pones una pregunta. No pones ninguna respuesta posible. Simplemente que ellos con un párrafo escriban la respuesta correcta. Esto exige mayor atención del maestro. Porque hay que interpretar su respuesta. Y también, pues, determinar si es correcta o no. Pero esto ayuda a que sea más complicado copiar en un examen. Para quien no sepa cómo hacer las preguntas abiertas. Yo creo que para esas alturas todos sabemos. Pero bien sencillo. Yo como tengo mi examen de esta manera, siempre tengo que abrir secciones. Porque tengo ya... Ya abres una sección, no tienes que abrir más. Si no usas secciones, no hay ningún problema. Pero yo puse sección número 5. Le puse nombre a la sección. Preguntas abiertas. Y aquí le doy clic en qué tipo de escena es más conveniente utilizar los planos cerrados. ¿Y por qué? Esta es mi pregunta. Acá a la derecha elijo qué tipo de respuesta espero. Puedes poner respuesta breve. Yo le puse párrafo porque sí quiero que se desplayen. Que respondan una... Hagan una respuesta un poco más estructurada y amplia. Y ya. Él tendría que responder. La manera en que el alumno vería esta pregunta sería así. Preguntas abiertas. Y aquí le aparece la pregunta que acabo de leer. Y él aquí tendría que expresarse para poder poner la respuesta correcta. Y básicamente esas serían todas las preguntas o la manera de diseñar tus preguntas para evitar que te hagan trampa a tus alumnos. Recuerda que este video es una serie. Este es el segundo video. En el primer video que te voy a estar dejando en la descripción y también por aquí arriba. En ese video te hablé de las estrategias más comunes que utilizan los alumnos para hacer trampa en exámenes online. Cuáles son sus movimientos usuales para lograr hacer trampa. En este te estoy enseñando cómo diseñar tus preguntas para evitarlo. Y en el siguiente te voy a enseñar nuevas técnicas también para evitar que tus alumnos te puedan hacer trampa en tus exámenes. Entonces, es el segundo video. Ya existe el número uno y falta el número tres. Te recomiendo que te suscribas a este canal para que se salgan todos esos videos y más que estoy subiendo. Si eres maestro de verdad, te recomiendo que te suscribas y que le des like a este video. Porque te van a estar llegando más videos como este. Si este video fue útil para ti y tu trabajo docente, déjamelo saber en un comentario aquí abajo para leerte, escucharte y saber tu opinión. También te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales que están apareciendo a lo largo del video y deben estar apareciendo aquí abajo. Sígueme en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales donde también estoy compartiendo contenido para maestros. Y ahora sí, si no hay nada más que regar, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.